Por las calles de Cádiz Y sus puntas se abren al tropezar Un zapato de fibra le decía a otro Que me alarga la vida y soy feliz Pues podemos andar a nuestro acomodo Sin miedo a tropezar con una dosis Los zapatos más lujosos Hechos de piedra Mi madre cantará siempre mejor Por su propia fortaleza y su restia Pero a mí, pero a mí, pero a mí Un modesto zapato de fibra Que me alarga y alegra la vida Ya sabiendo que es mi recurrir Porque al lograr Que los cambios sean transitables Los zapatos modernos ya salen Sin mirar para el duelo a la paz Que me alarga la vida y alegra la vida Que me alarga la vida y alegra la vida